Lo que les voy a presentar a continuación es un ensamble entre algunos tríos que participaron en el XXIII Festival de la Huasteca. Estamos hablando del trío Alba Huasteca de Tamaulipas, del trío Ruiseñor del estado de Querétaro y del trío Guardianes de la Huasteca que son de Veracruz. Vamos a ver este video, vamos a escucharlo. Es un ensamble entre tres tríos y con el son del Kerreque. La Huasteca de Tamaulipas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!